Porque la noticia no se detiene y usted necesita estar informado. Somos HCH Televisión Digital desde la ciudad de Olanchito y sus alrededores. A continuación le presentamos un resumen completo de las noticias más importantes suscitadas en estos sectores. La presidenta del Comité de Apoyo de la Construcción de la Sala COVID-19 del Hospital Aníbal Murillo Escobar de esta ciudad de Olanchito da a conocer cómo va el avance de este proyecto. Estamos poniendo un tipo de insolación en el techo para mantener la frescura. Usted sabe que aquí falla mucho la energía eléctrica y estamos previniendo también que cuando eso suceda se pueda mantener un poco la temperatura ambiental. Aparte que sabemos que también van a ser cubículos adecuados con unidades de aire acondicionado y está avanzando muy rápido. Estamos con el tiempo preciso. Por eso hemos tenido dificultades con ciertos trabajadores, pero para eso nos trajimos trabajadores del interior para poder avanzar un poco en la parte interna y que están haciendo trabajos nocturnos también. Igualmente ya estamos trabajando en una ampliación. Ya se superó un poco el presupuesto que teníamos y estamos pensando en agregar otras áreas. Por otra parte, la administradora del Centro de Rehabilitación Integral Criba de esta ciudad de Olanchito da a conocer cómo avanzan los trabajos en cuanto a la atención a los pacientes. Así es, muy buenas tardes. Sí, claro que sí. Siempre tenemos todas las medidas de seguridad que Sinajer nos ha implementado. En este centro las estamos realizando. Manifestó que a este centro de rehabilitación son muchas las personas que llegan, entre ellas mayores de edad con derrame y también algunas con fracturas. Bueno, aquí tenemos varios problemas, pacientes que vienen con varios problemas. Los mayores son los que son personas con derrame, personas con fracturas, personas con problemas musculares, problemas con la columna y también personas que tienen esguince. Preocupados se encuentran los productores de miel, ubicados en la comunidad de Sabaneta por la poca producción de miel en este año 2020 y el abandono de la sala de extracción de miel a raíz de la pandemia. Sí, claro. La pandemia creo que nos ha venido a molestar bastante, por eso prácticamente el comité o la organización no nos podemos reunir porque está prohibido prácticamente reunirnos. Lo que estamos haciendo por el momento es a distancia, porque estamos haciendo divisiones en las colmenas. Este año la producción fue mínima por el contexto de varios aspectos. El tiempo es factor importante, no hubo floración, hubo mucho verano y las plantas no florean y por eso la producción de miel no fue como esperábamos este año. Habitantes de la colonia Miranda Aquesada de esta ciudad denuncian derrame de aguas negras sin obtener respuesta por parte de las autoridades. Aquí con preocupación con estas contaminaciones que hay dentro de los círculos donde uno está circulando permanentemente. Lo más preocupante es que los afectados son las familias llanes, que esa caja de aguas negras cuando se embalsa, esa agua más bien se está buscando para dentro de la habitación. Yo creo que las autoridades deben tener interés de ayudar a colaborar para sanear esto, porque con esta epidemia que tenemos de esta enfermedad que hay, también dentro de esto está el dengue hemorrágico y esto hay que ponerle atención. Para HCH Televisión Digital, desde la ciudad de Olanchito, con las imágenes de Moisés Puerto y la edición de Elvin Yane, les informó Roder Acosta.